Bueno amigos, hace rato que nos dio un saludo, pero hoy tenía ganas de hacerlo, así que qué onda amigos, espero que estén muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire. Y en esta ocasión vamos a probar el nuevo modo de juego, la verdad no he jugado aún y quiero jugarlo porque pues voy a reaccionar, van a ver mi reacción al ganchos y ladrillos que se llama. También están los otros dos modos de juego que la verdad vamos a jugar también una partidita de ambos para recordar de qué va esto, así que bueno amigos, sin más, espero que les guste el video, ya saben que se pueden suscribir, ya casi llegamos a los mil suscriptores, así que de verdad muchas gracias y bueno, vamos con el video. Bueno amigos, la verdad que no tengo ni idea de qué va este modo de juego, yo creo que es una partida normal, pero pues la verdad no tengo ni idea. Voy a saltar en Clock, vamos a ver cómo me va aquí y pues supongo que está el gancho claramente y están los ladrillos que son como una torrecita, eso ya casi todo el mundo lo vio en los trailers o cosas así de Free Fire. Y bueno, viene uno creo. Ok, tengo uno abajo y lo bueno es que ya tengo un chalequito. Ok, tengo una granada que es rarísima. Vale, aquí está el muro. Ah, que se iba como Tarzan, como Spider-Man. Bueno, creo que lo maté, ahorita voy a coger su token. Hay demasiadas pistolas. Granada ladrillo. Hay un montón de estas, quiero llevarme las que más sean posibles para ver cómo se usa esto. Uh, pendientes, aquí viene uno. Yo creo que entró aquí. Está abajo, eh, está abajo. Ahí está. Si me acabo de poner un muro ahí. Dale, déjame subir. Ok, esto es la bugueada masiva, así que creo que voy a entrar por aquí. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Déjame entrar! No me deja entrar, brother. Vamos a recargar esto y voy a ir por mi token porque viene más gente. Uh, alguien. No me deja entrar por las ventanas, amigos. No sé qué hacer. Aquí tengo otro aquí. Veanlo. ¡Haz el mismo! Uh, tiene una escopeta, eh. Ok, lo maté. Dios, ya me vi morir ahí con la escopeta en la cara. Ok, tengo otro aquí. ¿Dónde está? Uh, what the fuck fue eso. Vámonos, vámonos, vámonos de aquí. ¿Qué fue eso? ¿Lanzapopas? Uh. No mames, me dio. Uh, casi me da, hermano. ¿Qué cosa es eso? En serio, amigos, ¿qué es eso? Y me subí aquí. Creo que el tipo está aquí abajo, eh. Vamos a ver, porque si me acerco mucho me va a terminar dando un bombazo en la cara. Y no quiero eso. No queremos eso. Se murió. Rifle antimateria. Oh, pero tiene un disparo. Hay gente aquí, hay gente aquí. Ok, ya vieron que eso es como un lanzapapas redirigible. Ok, sí, el rifle antimateria es como un lanzagranadas. Quiero usarlo. Quiero probarlo, la verdad. A ver. Cinco pepasos. No sé si esto tenga alguna clase de perseguidor. Pero bueno, ya lo vamos a ver ahorita. Uh, aquí está. Casi me mato. Ok, lo maté, lo maté. Casi me mato yo solo. Uh. Ok, lo maté al otro. Les juro que por un momento pensé que me iba a hacer el truco. Me vi muerto ahí. O sea que hay armas explosivas en este modo de juego. No solo está el gancho. Uh, también están las botas. Ah, no, está usando el gancho. Vale, pensé que eran las botas. Creo que no hay daño de caída con el gancho, eh. Ahorita lo probamos. Vamos a ver. Ahorita me muero. Vale, no hay daño de caída. Así que muy bien. Podemos ir confiados. Hay alguien por aquí, eh. Aquí está. Me morí. ¿Amigo? Quiero morir, por favor. Ok, lo maté. Bueno, por lo menos los papazos no quitan tanta vida. Se suicidó. Se suicidó o lo mató a alguien más. Creo que se suicidó, eh. Ok, ahí tengo a otro. Es que mantienen en el techo, hermano. Y no sé por qué siempre les quito de a diez, de a nueve. ¿Qué onda con la vida de este modo de juego? Ok, ahí está. Vamos a zoom. Mate, carnal. Que no veo nada. Se acaba de eliminar también. ¿Pero qué está pasando, juez? Ya se murieron dos. Vamos a ver por qué quedan tres. Y sería muy genial ganar esta partida al comienzo, eh. La primerita partida ganada, brother. Ahora me falta encontrar a esos tres. Pues ya, ¿no? Ya sería todo. Vámonos de aquí. Con esto te puedes subir a Factory fácil, eh. Si no estoy mal. Vamos a ver, ahorita esperar. Ok, me acabo de bajar aquí. No quería. Me acabo de quitar mucha vida. Ahí está, eh. Lo acabo de matar. No sé cómo. Ok. Vamos al siguiente modo de juego. A ver, ¿qué onda? Por aquí, botiquín. Ok, ya tenemos a uno ahí. Vale, ya maté a mi primer víctima. Siento que había más gente ahí, eh. Escuché a alguien más. Aquí está. Vamos a ver que se viene la otra gente y no veo. Ok, dos kills. Me gusta, eh. Está llegando mucha gente aquí. Tengo otro aquí. Pensó que no lo había visto, brother. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a suicidar ahí? Cuidado. 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 Se quedó quieto y se murió. Vale, vamos a buscar porque la gente está viniendo ya que estoy haciendo muchísimo ruido. También se murió. Vamos a ver. Necesito balitas. Botiquines no, creo. Balas más que todo. Aquí hay gente, eh. Uh, me dispararon. ¿Es el fin del hombre araña? Vamos a ver por qué me tengo que curar, eh. Estoy en pepazo, literalmente. Amigo, no. Ay, vamos, muévete. Uh, ahí le di encima y le quité 46. Vale, lo maté, pero estoy al límite. Estoy al límite. Creo que viene más gente. Voy a curar. Me quito 100 de vida de una vez. Ok, aquí está. Me comí todo ese papazo. Uh, 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 uh. Estoy rodeado, estoy rodeadísimo. Estoy muertísimo, eh. Estoy muerto. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Me voy, me tengo que curar. ¡Déjenme! Vale, pelense, pelense. Ahí un momentito. Yo me curo. Vamos, 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 vamos. Ya no tengo chaleco, eh. Ya me quitan demasiada vida. Se suicidó ese brother. Tengo uno aquí. Vale, no está ahí. Vale. Ok, lo maté y allá viene el otro. Pendiéntese. Déjenme curo. No tengo chaleco, así que me tengo que ir. Yo creo que lo voy a venir a lootear. Me quité mucha vida, por Dios. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Qué tipo está allá? ¿Me acabo de matar solo? Vale, no me quité vida. Ay, me cagan un poquito estas botas, eh. Vamos a ver, cinco papazos. No creo que me mate. Vamos a ver, vamos a ver. No tengo más balas, eh. Voy a tener que matarlo a puñetazos. A no ser... Aquí hay balas, aquí hay balas, aquí hay balas, aquí hay balas. Vale, 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 vale. Me curo. Ahí viene, ahí viene. ¡Muerte! ¡Lo maté! ¡Bien! ¡Ganamos! DJ, amigos. Nice. The Truth.